buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí aquí vamos a estar reaccionando como siempre hoy día miércoles son sus días lunes miércoles y viernes ya saben a quién vamos a estar reaccionando a ellos a los legendarios sí a los jaibas con ayer caché porque se prendan los días lunes miércoles y viernes son exclusivamente de ellos así que ya saben votar los domingos para los temas son tres temas fijos que van a estar sonando de ellos siempre lunes miércoles y viernes así que los invito los domingos a las 21 horas a los vivos que eligen el cronograma de los temas de ellos que van a estar tocando y además bandas que vamos a estar reaccionando pura democracia estas elecciones las hace pura democracia y tú lo sabes ya sabes quién es algo viva la democracia bueno sin más vueltas sin más palabras por favor dejemos hablar de pavadas si le gusta el vídeo por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor y el viernes voy a estar haciendo cerro de la virgen de los jaibas y voy a ponerlo como estreno y un ratito antes tal caso el que quiera se conecta para ir comentando o charlar de esos ratitos que tenemos como estreno el vídeo para ir cambiando un poquito de la rutina nada más así que espero que les guste suscríbanse que hay un montón que tenemos que hacer crecer esta comunidad que está atada a copyright mal todo lo que pueda generar el canal por derecho de autor me dicen desde lejos gracias gustavo por tu dinero y nosotros y yo y canal quedamos totalmente las cuasas así que por favor suscríbanse que hay un montón la única manera de hacer crecer el canal y poder ayudar a ayudar a monetizar algo el canal el contenido tanto como hay una lista de reproducciones que dice ayuda a monetizar los únicos pocos vídeos que más que me monetiza google siendo que tengo como más de 130 vídeos ya hechos pero bueno dejado la pavada gustavo sí sí más bueno decimos palabras vamos a hacer caché ah 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 En la luz llega al amanecer, en el cielo vuelan amaritos, y que el cielo es celeste y la tierra color terrestre. Que la lluvia toca las bolitas, que bonita recubre entre todos, que la vida va por sus ganas. Y un camino de oro en el mar azul, aléjate, caminito que llega al sol. Como el viento nos lleva hacia otra estación, entre nubes rosadas que correrán. Ayer, calle, ayer, calle. El amor que viene despacito, al amor que viene suavecito. Esa voz del gato, nice. Esa foto es muy buena. Esa foto es muy buena. Para llegar al mundo, viene con las historias que nos cuentan. Hay seis. Y con los que vendrán a vivir con nosotros. Y con los que vendrán a vivir con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!